Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Bienvenidos a Agenda Book 21, un espacio para el diseño, la tecnología y la producción de América Latina. La sociedad civil como protagonista de un futuro posible y vos como actor cultural del cambio. Agenda Book 21, tu espacio de participación. Agenda Book 21. Hola, hola amigos de The Letter. A ver, aquí estamos nuevamente con ustedes, un nuevo viernes a nuestra forma de hacer diseño, de promover diseño, de generar ideas, de disfrutarlas, de compartirlas, de... No puedo decir de enseñarlas, creo que aprendemos, de aprenderlas también. Aquí estoy rodeado, quiero mostrar, de un paquete de diarios que me llegaron de Milán, con las noticias y los resultados de la feria después de... Ya algunos días, pero la seguimos disfrutando en la lectura, realmente es apasionante ver cómo el salón del móvil trasciende el espacio, por así decir, de la semana en el cual se desarrolla para prolongarse a través de los días, las semanas y los meses siguientes. O sea, como que dándole valor al tremendo, al tremendo protagonismo que tiene el diseño en la sociedad. Creo que el caso italiano es un caso paradigmático para poner en valor y para imitar, aunque sea en proporción, pero por lo menos tomar el camino, ¿no? El valor que le da la prensa, que le dan los medios, que le dan la política, que le dan las políticas públicas, que le dan las actividades privadas, que le dan al conjunto de la sociedad, a la palabra, al hecho, a la formulación del diseño, es increíble y realmente el diseño para Italia ha sido el motorizador de la economía en gran parte, ¿no? O sea que, y además, un transformador de la cultura cotidiana, un aporte continuo, un embudo de llegada del mundo a Italia para ver el por qué y el por cómo este fenómeno, ¿eh? Un mundo que va a aprender, a aprender, ¿sí? La forma, la forma de hacer las cosas, la forma de promocionarlas y la forma de disfrutarlas. Estaba leyendo, y lo quiero compartir con ustedes, los resultados, y además, no pude hacer a menos de la coincidencia dramática de enterarme esta mañana que Argentina perdió nuevamente, o sea, perdió la sede de ser sede de la exposición mundial después de una equivocadísima política errática y vengativa que después de haber ganado con 80 votos sobre 120 en el mundo, de haber ganado Buenos Aires ser sede en el 2023 y que como consecuencia de la pandemia había que gestionar, por así decir, transferirla un par de años más, como la ceguera política, este, renunció, el gobierno mandó renunciar a la sede de Buenos Aires 2023 porque había sido gestionada en la gestión anterior de gobierno, y después se le ocurrió presentar una propuesta de ser sede en Bariloche, algo más descabellado, no puede, es como pretender hacer una exposición del automóvil, no sé, en Curuzú, Coatea, con todo respeto por la gente de Curuzú, Coatea, por supuesto, internacional desde ya. Entonces, y en esta propuesta tan exótica, solamente en vez de 80 votos que había tenido cuando fue aprobada a Buenos Aires, tuvo solamente ocho votos y fue desestimada en la primera ronda. Es frente a esto, y uno se pone a leer los datos de las rentas, de la exposición del Salón del Mueble, solamente el Salón del Mueble, o sea, una exposición, si se quiere decir, temática específica de un sector que movilizó 327.000 visitantes en Milán, ¿sí? De los cuales el 85% fueron extranjeros, ¿sí? Contra 122.000 de la versión del año pasado. La hotelería, las casas de comida y las casas de actividades comerciales obtuvieron casi un 40% más de aumento que el año pasado en sus actividades comerciales por la actividad propia del Salón. Hubo 1.200 eventos en la ciudad de Milán periféricos al Salón, 1.200 eventos desarrollados fundamentalmente por el sector privado. Las empresas hacían la presentación de sus productos, hacían cóctel para recibir a sus clientes, exposiciones abiertas, temáticas. Se cerraron y quedaron cerradas calles para transformarlas en peatonales, en Vía Durini, por ejemplo, va a quedar cerrada para solamente uso peatonal, calles dedicadas al diseño. Si les digo, si les digo, ¿cuánto se llegó a pagar una noche de hotel para el Salón hasta...? Yo me sorprendí. Se llegó a pagar más allá de 3.000 euros la noche en las últimas rondas de, digamos, de búsqueda. Yo recuerdo de haber estado en salones donde los visitantes se iban a 100, 150 kilómetros y gracias al servicio de trenes, por supuesto, funcionante y veloz, en menos de una hora a una hora estaban en Milán cada día, con toda, digamos, seguridad, sin ningún problema. Así que hagamos una reflexión de lo que significa económica y turísticamente, porque después están todas las actividades, además de las actividades específicas, está el gran porcentaje de gente del extranjero que viene al lugar, al sitio, a Milano y que después dedica una parte de su tiempo a hacer excursiones o a hacer visitas. Esto es... Bueno, ¿de qué vamos a estar hablando? De presentar Bariloche y negar Buenos Aires. En fin, pero también el hecho de que en Milán, y acá me llegan las fotos y las noticias, de la celebración de los 100 años de la Trienale, con la inauguración del Museo del Diseño, finalmente un museo específico para la historia del diseño italiano, justamente en un ámbito absolutamente apropiado, único, que es el edificio de la Trienale de Milán, que cumplió, por supuesto, sus 100 años. Así que, bueno, nada, nos olvidamos casi de decir la frase, porque era tanto el fermento de comentar lo que llegaba a Oltreoceano, que, bueno, para Oltreoceano, después en la segunda parte del programa, vamos a tener la visita de Luis Argentini y Ernesto del Burgo, que nos van a hablar de la aventura italiana. Así que esto lo dejamos para luego. Pero me parece interesante reflexionar sobre una frase que tiene que ver con el análisis del futuro y el presente. La frase es que deberíamos usar el pasado como un trampolín y no como una causa. Me parece que ese es el gran desafío que tenemos que estar desarrollando. Creo que en nuestro equipo de trabajo hay esta línea de pensamiento. Va, creo. Estamos convencidos, no solamente yo, sino el equipo. Así que es un gusto nuevamente estar con ustedes y disculpar que hoy no tenemos el acompañamiento, nuestra exquisita, simpática y siempre fresca, amena y locuaz. Cristina, que está con un compromiso ineludible y se excusa y nos ha hecho llegar un gran saludo para todos ustedes. Y bueno, nada, trataremos de cubrir esa catarata de simpatía que ella nos otorga con nuestra escueta y, digamos, y medida, locuacidad. Bien, antes que nada, nos está escuchando nuestra querida Hilda Solano, la presidenta de la Asociación de Galeristas de Argentina que se está recuperando del accidente que tuvo en el ascensor. Así que un gran abrazo, Hilda. Aladis la tiene en el comité, la Asociación de Galerías de Arte es miembro del Comité Aladis de Argentina y por eso defendemos y cuidamos a nuestra gente. Muchas gracias. Bueno, justamente estaba preparando los papers para charlar con ustedes y me entra una llamada. Caramba, ¿qué pasa? La arquitecta Mireya Careca, directora de la carrera de diseño de interior de la Universidad San Javier de Bolivia, nos está llamando para retomar un contacto que fue explicitado a través de un convenio, pero que a veces las urgencias o el no entendimiento efectivo del valor de los convenios hace que no sean usados tal cual. Pero afortunadamente el equipo que llega ahora para la carrera de diseño que la arquitecta careca está dirigiendo tiene un pensamiento distinto. Hoy hemos compartido un Design Fest en Lima justamente y bueno esta facilidad de las comunicaciones tiene que dar sus frutos. Nos vamos a encontrar en Palermo con un equipo que ella va a traer para la Universidad de Palermo. Vamos a reafirmar, reformular el convenio de cooperación y vamos a activar los vínculos que estaban así, tranquilos, tranquilos nada más. así que vamos a ir adelante con todo esto. Tengo que decir que la carrera de diseño ha recibido la acreditación a nivel gubernamental en Bolivia y es la única carrera de diseño interiores con acreditación en el país. Así que también va a ser un gusto tenerlos nuevamente con nosotros. Después de 15 años de ser quedada la carrera llegar a este logro es muy importante y hay que destacarlo. En fin, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos una noticia muy interesante. Nos gusta volar. Nos gusta volar. A mí particularmente me gustan los aviones, me gusta la historia de la aviación, me gusta la historia de Santex Superi en la Argentina en una época propia del Ardeco y el hecho de que justamente quien nos está comunicando noticias sobre esto es nuestra querida arquitecta Piastrellini quien nos avisa que nos convoca, mejor dicho, que vamos a ser colaboradores en el stand que va a presentar Atba, la Asociación de Ardeco de Buenos Aires en el evento Argentina Vuela 2030 en el aeropuerto de Morón el 11, el 21, el 22 y el 23 de julio en un evento que es en su tercera edición, la edición anterior fue visitada por dos millones y medio de personas, señores, dos millones y medio de personas transitaron por el por el aeropuerto para ver el evento con múltiples actividades Atba va a tener un stand y Aladi por supuesto que no perdemos oportunidad de estar en la salsa va a estar colaborando y participando con algunas piezas específicas que ya hemos estado pergueñando ideas con Adriana así que va a ser un gran gusto estar en julio invitamos a nuestros amigos de Aladi a participar también correcto y hablando de participar tengamos presente que justamente mañana tenemos el evento en Lima por nuestro querido Francisco Maidana que va a dar la charla sobre calidad en la pedagogía del diseño o sea cómo aplicar calidad no solamente en la enseñanza del diseño sino cómo aplicar calidad en el diseño que esta es la línea de conducta que tenemos en Francisco Maidana nuestro nuestro hombre de la calidad en la LAD histórico y justamente en conjunción con con el Instituto Pausín con Renato Chinchón su rector se ha pergeñado esta esta conferencia que es la inicial de una serie de adoctrinamiento por así decir en el territorio de la calidad haciendo inmersión en el tema del diseño absolutamente el diseño tiene que consustanciarse con una filosofía de calidad y la misma tiene que que ese es el objetivo la misma tiene que estar como para así decirlo incluida en los programas de diseño de cualquier especialidad de diseño tiene que tener un aporte de reflexión y pensamiento sobre la necesidad de la inclusión del concepto de calidad en el proyecto en el producto y en el y en el tiempo de usufructo y en el más todavía eso forma parte así que estamos muy contentos con esto estamos también a ver la semana que viene tenemos una reunión nacional de comité alari en el espacio punto club si justamente en nuestro polo se prodi en el centro de buenos aires este donde vamos a hacer una serie de reflexiones sobre lo actuado en lo que va del año con inclusión las conclusiones las primeras conclusiones del trabajo después del congreso de lima si vamos también a reflexionar sobre el programa de intercambio de docentes que estamos llevando adelante y que justamente la arquitecta careca se demostró muy muy interesada en participar e inclusive de extenderlo a los estudiantes entonces hablamos justamente de este concepto sobre el valor del intercambio a nivel latinoamericano y quizás más allá así que me parece que es valiosísimo tenemos que agradecer bueno acá hay tantas noticias hay tantas noticias que a veces no nos alcanza el tiempo tenemos que agradecer al comité Alay Uruguay que nos ha este gratificado con la conferencia sobre el tema de los oficios un análisis estratégico muy interesante que han tomado ellos de poner en valor los oficios como herramienta instrumento valioso para el tema para el desarrollo del diseño este miércoles justamente lo dedicaron al tema de la jardinería así que felicitades felicidades a Ángela Robino Andrés Rubilar a todo el equipo de Alay Uruguay que están trabajando fuertemente y que además están trabajando haciendo los primeros pininos de organización para el día del patrimonio en octubre en el cual vamos a estar colaborando con el museo de arte de Piriápolis para celebrarlo en Piriápolis justamente bajo el paraguas por así decir del comité Aladi comité perdón comité Piriápolis a UNESCO que también va a desarrollar actividades específicas ese día en coordinación con la Dirección Nacional de Patrimonio según lo que se ha convenido en la reunión de la semana pasada justamente en Montevideo estamos muy contentos con esto y bueno aprovechamos para dar un saludo a la gente de la Dirección de Nacional de Patrimonio de Uruguay por todo el apoyo que nos ha dado así que bien ¿qué tenemos más? ¿qué tenemos más? tenemos el webinar Rubén Brugués que retoma el sentido común no es que él no lo tuviera sino que retoma la serie de programas de radio con sentido común que muchos por ahí dicen ah es el menos común de los sentidos pero él le pone toda la chispa y toda la garra para que sea con sentido común y entonces nos está convocando además fuera del radio el programa que es los miércoles a la tarde fuera del horario y nos está convocando para un webinar sobre los Países Bajos esta historia esta historia del desafío del saber desafiar al mundo participando y para participar hay que conocer para conocer hay que tomarse el trabajo de investigar de contactar de aprender de desarrollar vínculos de desarrollar afecto societatis es importantísimo hay que ser hay que ser capaz de ser humilde de ser sensato de donde fueres haz lo que vieres son todas herramientas que tenés que echarle mano cuando uno va de visita vos no podés entrar en la casa de alguien pateando la puerta tenés que tocar el timbre tenés que saber a quien vas a ver tenés que saber dar la mano tenés que saber llevar un ramo de flores para la dueña de casa tenés que decir muchas gracias por atendernos por recibirnos va a ser un gusto recibirlos en nuestra propia casa en la próxima ocasión que ustedes puedan y en base a todo esto que llamamos amabilidad cordialidad y sobre todo educación saber hacer es que se van generando los vínculos y se van generando las posibilidades de trabajo las posibilidades de cooperación es un tema muy interesante le recomiendo volver a volver a leer el libro de cómo ganar amigos y es muy es valiosísimo es valiosísimo no no tiene no tiene tiempo de haberse perdido ahí sí que es un echamos mano al pasado como un trampolín para el futuro siempre es válido y ya estamos prontos para para nuestra tanda de publicidad le pedimos a nuestro operador hola Brian cómo estás así que Brian vamos adelante con la con nuestra tanda de publicidad para poner en el aire a nuestras visitas que están desembarcando creo una desde la plata y la otra desde Buenos Aires mismo así que nos van a estar contando cuáles son los proyectos de cooperación con Italia con España en lo que nosotros hemos dado llamar el el campus de trabajo de la latinidad a la ¿qué significa esto? significa la expansión del territorio intelectual y fáctico de de Latinoamérica a los a los países latinos argent perdón Portugal España e Italia así que vamos vamos por más y vamos a la publicidad gracias Brian la asociación latinoamericana de diseño ALADI otorga su sello de respaldo a Agenda Book 21 el centro promotor del diseño CEPRODI difunde sus actividades en Agenda Book 21 Museo de Arte de Piriápolis en la República Oriental del Uruguay difunde sus muestras en Agenda Book 21 Museo del Diseño y la Industria hecho en Argentina está en Agenda Book 21 Auspicio institucional de la COMPANAC Confederación Panamericana de Profesionales de Alta Costura acompañando a Agenda Book 21 desde cada uno de sus países miembros Modelba espacio de expresión del diseño para una América sin fronteras acompaña el mensaje y los valores que se difunden en Agenda Book 21 la Asociación Argentina de la Moda apoya la iniciativa Agenda Book 21 el Instituto Internacional de Innovación de la Innovación Tecnológica de Alemania acompaña la propuesta Agenda Book 21 United Global Academy adhiere a la Agenda Book 21 Latin American Quality Institute siempre en busca de la calidad respalda y auspicia Agenda Book 21 Book 21 una plataforma de pensamiento estratégico los invita a compartir este espacio de reflexión y análisis diseñando el continente en Agenda Book 21 muy bien aquí estamos de vuelta y seguramente Luis Oggentini debe estar pronto para entrar ¿no es así Luis? acá estoy no sé si me escuchás perfecto cómo no perfecto bienvenido pareces un piloto de de Boeing así listo para volar listo para volar qué bien qué bien qué bueno cuéntanos qué novedades tenemos por ahí bueno estamos la semana que viene tenemos una reunión local regional de todos los Ceprodi y algunos algunas casas de estudio en Caita en la cámara textil y vamos a el objetivo de la reunión bueno es poner ponernos al día con todas las acciones yo voy desde la plata pero hay hay gente que está trabajando en Buenos Aires en distintas zonas de conurbano y nuestra idea es que de esa reunión ir planificando que el desembarco en octubre en Crespo donde vamos a tener la reunión nacional que ya bueno ya se adelantó en el programa así que la audiencia debe estar al tanto pero ahora vamos a tener más precisiones Silvio hoy me escribió Silvio Heinz Sech Nech no sé si lo pronuncie bien porque es re alemán vamos a decir nosotros le decimos Silvio y es el único claro no tiene digamos tiene un apellido alemán porque estamos hablando de Crespo que es una digamos los alemanes del Volga son los que desembarcaron y colonizaron ese espacio de Entre Ríos y llevaron su cultura y sus fiestas y en octubre precisamente en coincidencia con este encuentro nacional de Aladi se conmemoran cuestiones decía hay festividades locales donde hay bailes comidas autóctonas alemanes del Volga y un montón de cosas que bueno Silvio nos va a dar más precisión pero lo que más o menos estuvimos hablando es la la fecha ¿no? porque decimos en octubre decimos en octubre pero yo tenía la inquietud porque hay gente de acá del Ceproy y la plata que quiere ir bueno y cuándo es a ver si coincide si se puede porque algunos tienen que pedir el día del trabajo bueno finalmente está me confirma que está pensado para el viernes 13 y el sábado 14 de octubre exactamente así está previsto y está bien porque tiene está en coincidencia con una fecha específica de celebración local que vamos a combinar lo útil con lo agradable o sea lo útil va a ser el evento el intercambio y todo lo demás lo agradable va a ser disfrutar de la de la hospitalidad y la compañía de la gente del sitio y las comidas del Volga y todo ese espíritu este tan característico y propio de una comunidad enfermera así que que bien bien Luis bueno más o menos me tiró un punteo de cuál sería el organigrama no digamos cuál sería la organización va a haber primero bueno los traslados a Crespo a Rivos y Alojamientos después nos esperan con un acto inaugural y arrancan las actividades de los polos donde cada uno llevará su propuesta temática nosotros de La Plata vamos a llevar un trabajo que estamos haciendo en estructuras de madera un proyecto innovador un prototipo a ver qué interés puede despertar y qué intercambio se puede hacer con los carpinteros y los profesionales del diseño locales que son expertos en cuestiones de madera y forestal tienen expectativa de que haya algunas ponencias ya en otra aparición que tuvo Silvio en programas anteriores habló de que hay una empresa multinacional allá productora de tableros de madera así que a lo mejor aparece algún ingeniero contándonos alguna novedad después va a haber charlas abiertas todo relacionado con el diseño y para el sábado nos invitan a hacer un paseo local una visita al museo hay una planta de reciclado municipal que también amerita ya que estamos ahí porque digamos es un trabajo digamos el reciclado cada comuna con el tema de la basura vos sabés Pablo que es un tema digamos problemático en todos lados candente de acuerdo al tipo de industria que tiene es el tipo de basura que se produce entonces en cada lugar hay una cuestión de reciclado muy particular hay gente que tiene el problema del plástico ellos nos contarán cuál es su caso y bueno después va a haber actividades de camaradería y festividades como bien dijiste muy bien este es el tema reciclado bueno recalcamos una cosa la esencia del del evento tiene que ver con algo muy querido a nivel local que es la madera justamente tener en cuenta que el grupo del Ceprodi local de Crespo es el grupo de la asociación de carpinteros de Crespo de larga tradición en la relación con nuestra asociación con Aladi de hace yo diría no me quiero equivocar pero quizás 15 años de participación así que el eje es la madera y el hecho del reciclado es un tema muy interesante yo estaba comentando la previa los manojos de diarios recibidos esta semana desde Milán de nuestro agente Franco Martinetti sobre noticias varias del salón del móvil del diseño y demás y me llega una publicidad y me permito comentarla en Italia se transforman cada año cuatro millones de toneladas de madera de reciclado para los paneles cuatro millones de toneladas de madera de reciclado se convierte en paneles para muebles así que estamos pensando esto y es una reflexión que tenemos que llevar adelante ¿no te parece Luis? y además totalmente de acuerdo pero además en el mundo lo que se está hablando es que las cosas tienen que ser diseñadas para ser recicladas ya en el origen tiene que estar pensado qué va a pasar con ese objeto cuando acabe su vida útil ¿no? y no es que lo vamos a tirar entonces ya están concibiendo la idea estamos concibiendo los profesionales del diseño estamos muy involucrados con eso de economía circular todo tiene que volver a entrar de vuelta a lo que sale por un lado tiene que reciclarse y volver a incorporarse al proceso si si no es una anécdota es uno de los temas que va a tocar justamente estábamos hablando en el capítulo en el módulo anterior del tema de calidad aplicada al diseño lo va a comentar justamente Francisco Maidana mañana desde Lima así que y bueno y entonces Ceprodi Crespo en marcha esto se va a conversar también entre los temas de la semana que viene en lo de en lo de Edelburgo en la sede de justamente de la de las oficinas de de Caita de Punto Club y de Caita sí Cámara de Innovación Textil y pero además también se va a presentar el espíritu del proyecto y la cooperación con el viaje justamente que están ustedes organizando para Italia ¿no es así? Sí nosotros arrancamos hace un año prácticamente a pergrenear conjuntamente con un colega de la ADI de la Puglia que estaba muy interesado en establecer vínculos y favorecer flujos entre profesionales y pymes de Argentina y de Italia y bueno empezamos a pensar en qué se podía hacer primero pensamos en que se podía conocer una misión de los italianos al congreso de de la ADI en Perú bueno eso después no nos dieron los números así que no no pudimos pero eso ya nos dejó un training ¿no? una especie de si bueno empezamos hablamos con compañías de turismo hablamos con alojamiento hablamos con casas de estudio que tenían la posibilidad de enviar estudiantes italianos al congreso de Perú y bueno como eso al final no se concretó pero nos quedó digamos la correa de tracción para decir bueno esto tenemos que capitalizarlo y ahora lo estamos practicando poniendo en práctica para llevar estudiantes de Latinoamérica o diseñadores de Latinoamérica en ocasión de la Bienal de Venecia la Bienal de Arquitectura que ya empezó y dura hasta noviembre y la idea sería yo viajo ahora el mes que viene para moverme allá a ver si puedo conseguir este ya hicimos un acuerdo con el Instituto Burgo de Milano digamos vos lo sabés Pablo pero por ahí para que lo diga para que quede claro para la audiencia nosotros tenemos una cátedra en la Universidad de La Plata que se llama Corredor Productivo Turístico Cultural Italia-Argentina la cátedra es coautora de varios proyectos de mandar bueno de hecho la LADY tiene un antecedente yo fui becado por la LADY con otros 13 12 éramos 13 latinoamericanos para ir especializarnos a Italia y la cátedra hizo un proyecto con la Universidad de La Plata donde se formaron trabajadores especializados en la industria alimentaria estuvieron un año cursando en La Plata y después fueron a hacer prácticas a empresas italianas eso fue en el 2012 un año antes ya habíamos hecho lo mismo con profesionales del turismo en donde establecimos un vínculo con la Fundación Ciudad de La Plata y una organización de un amigo que también forma parte de la LADY que es el Instituto Ciudades del Futuro y después nosotros hicimos la LADY el programa turismo diseñado donde empezamos a pensar que digamos también el diseño tenía algo que aportar porque todos estos flujos de gente el turismo bueno lo que sabemos lo que siempre hablamos turismo de reuniones la gente viaja no solamente por placer sino porque tiene interés en establecer vínculos más duraderos con las distintas regiones Ciudades del Futuro acaba de terminar un super congreso en la ciudad de Santiago del Estero y ahora va a ser otro en Montevideo en Uruguay en donde también se favorece esto que nosotros en la cátedra lo estamos llamando internacionalización del territorio de hecho esa expresión la puso Fernando Tauber cuando se creó la cátedra tuvo 10 años de trabajo continuado y seminarios anuales sobre este tema que le dieron mérito para que sea creada la cátedra primero se trabajó anónimamente favoreciendo estos flujos cuando con ese antecedente con ese currículum la universidad nos reconoció como una cátedra libre eso ocurrió más o menos en el 2012 y cuando se crea la cátedra había que ponerle nombre nosotros le llamábamos Corredor Productivo Turístico Cultural Italia Argentina y con una visión de futuro la presidencia de la universidad Fernando Tauber nos sugirió que le agregáramos para el desarrollo local regional y la internacionalización del territorio que era una frase que se empezaba a usar había investigaciones de la CEPAL respecto de qué era esto de la internacionalización del territorio había antecedentes como el hermanamiento entre ciudades y consiste en aunar hacer prácticas comunes en distintos territorios en distintos países que fueran un antecedente para homologar procesos tanto de alimentarios como de culturales y que después bueno si se llegan a prácticas comunes después habrá que homologarlo con el sistema político a través de cancillería pero se pretende que primero haya una forma común de hacer las cosas y acá las ciudades inteligentes son un patrón digamos los viajeros hoy por hoy quieren encontrarse con ciudades bien diseñadas donde la seguridad esté controlada donde se pueda a través del teléfono saber si tenés una reserva en un hotel si tenés el pasaje todo no es solamente la aplicación del teléfono la ciudad tiene que tener dispositivos que respondan a eso bueno para llegar a estos acuerdos la gente se tiene que conocer los profesionales tienen que viajar y tienen que establecer protocolos no solamente protocolos sociales sino protocolos de las computadoras los dispositivos tienen que hablar del mismo lenguaje bueno así que estamos en este proceso donde nosotros lo que estamos haciendo es acercar a las partes quiénes son los profesionales entendidos en este tema vamos a incorporar bueno qué es lo que nos sirvió de excusa el festival de la canción italiana donde ya hace varios años que se hace en Argentina y el ganador viaja a cantar a Italia se lo presenta en el parlamento italiano después el concurso de Italia en la piel que ahora en este momento la ganadora está recorriendo llevando su producción a mostrar en escenarios europeos ¿cuándo fue el concurso Luis? fue todo el año pasado el premio Cristina López nuestra conductora de este programa que hoy está ausento con aviso me dijiste ¿no? así es fue uno de los jurados y un jurado muy exigente de varias personas yo no recuerdo los nombres de todos pero bueno la reconocí a Cristina que la vi tuve la suerte de poder estar con ella en el pasaje de Ardo Rocha donde se presentó la colección final y donde se hicieron las se entregaron los premios y esta chica que ganó justamente hablando en sintonía con lo que hablábamos antes tiene una colección hecha con ropa reciclada o sea recibe ropa la desarma la separa lo que sirve de lo que no sirve y con lo que queda vuelve a diseñar ropa y bueno ganó el concurso y ahora está mostrando su producción en Italia después tenemos otro festival que es el de la gastronomía italiana en donde se favorece la dieta mediterránea que es una dieta reconocida por la UNESCO como una de las dietas más saludables muy rica en pescados y y muchas legumbres y verduras frescas y entonces y aquí cabe la experiencia sobre el tema de legumbres y verduras cabe la experiencia con los huertos controlados y todo todo el sistema de certificación de calidad ¿no es así Luis? y de trazabilidad exacto y trazabilidad ahí es donde vos esta internacionalización digamos los chefs italianos si vos van a llevarse un tomate argentino van a querer que el tomate sea el correcto de acuerdo al proceso que esperan servir en la mesa hay mucho interés en Italia y en Europa toda el tema de la cultura agroalimentaria que sea este con procesos sanos ¿no? viste que ahora tenemos la ley del etiquetado y frontal y empezamos a descubrir algunas cosas que estábamos comiendo que no sabíamos así que es muy importante prácticamente terminamos comiendo la mitad de la cosa que comíamos antes porque uno ve esos hexágonos negros y dice caramba esto es es cianuro ¿no es? pero que depende a algunas personas les hace muy mal el azúcar por ejemplo y tenés que tener cuidado con eso por ahí no es que te estén dando veneno pero vos tenés que saber de acuerdo a tu a tu estado de salud que dieta tenés que tenés que adecuar interesante si me permitís que el otro año en un supermercado en Uruguay en Montevideo había una persona de guardapolvo blanco tomando una pieza de mermelada acá la ponía en el carro otra pieza de otra cosa por el otro y con una planilla y me acerqué a preguntarle si no soy del Ministerio de Salud Pública nos llevamos las muestras que están en las góndolas para verificar si efectivamente lo que está puesto en la etiqueta tiene que ver con lo que tiene que ver con el contenido y el cumplimiento ¿eh? ¿y cuándo lo hace? todos los meses me dice bueno lo que va que nuestro experto es Maidana Francisco lo que va a exponer él tiene que ver con la trazabilidad porque justamente yo etiquetas puedo hacer de un montón porque la mando a imprimir pero que es lo que le puse adentro tiene que coincidir ¿no? con lo que dice la etiqueta tal cual tal cual tal cual a mí me sorprendió años atrás cuando una una prima mía de Italia que es doctora en química me acompañó nos visitó en Buenos Aires y me acompañó a hacer unas compras y se demoraba y cada cosa que yo tomaba ella la tomaba en la mano y leía a ver qué es lo que había en la etiqueta y dice no porque esto esto es así y esto es así es un cambio cultural tenemos que adotarlo es un cambio cultural es un cambio cultural bueno y en ese sentido entonces el el jueves que viene en el reunión de Caita vamos a exponer qué trabajo vamos a hacer cuando yo yo voy a quedar casi 6 o 7 meses allá trabajando visitando instituciones haciendo un relacionamiento entre casas de estudio latinoamericanas casas de estudio europeas y profesionales y si podemos si nos dan los números ofrecerle a los profesionales y diseñadores hacer una misión para visitar como dije antes la Bienal de Venecia y hacer un encuentro con sus pares europeos para aunar formas comunes de hacer las cosas como decíamos al principio después probablemente Nicolás Moretti él está en Tucumán ahora probablemente entre por Zoom para contarnos un poquito más en detalle porque él tiene digamos más fresca la relación con el parlamento italiano y puede de hecho todo esto todo lo que nosotros hacemos se replica la comunicación en Italia y aparece en los diarios locales o sea que hay como una especie de plataforma que nos espera de ida y de vuelta después está la posibilidad que nos interesa mucho de organizar misiones inversas es lo que estuvimos hablando con Ernesto de Caita de traer diseñadores y estudiantes y profesionales de otras disciplinas hacer alguna especialización al estilo porteño por decirlo así digamos nosotros tenemos creo que por lo menos en la receta del dulce de leche le podemos dar cátedra pero seguramente habrá cosas de interés cultural que los profesionales quieran venir a ver cómo se hacen acá y todas estas visitas también van acompañadas de turismo tradicional que vengan a ver la noche porteña que vayan a ver las cataratas tenemos alguna oferta que podría favorecer el interés y bueno voy conozco y aparte me establezco una relación comercial o profesional que nosotros decíamos con Ernesto nosotros no sabemos qué creatividad pueden tener las personas que se reúnen lo que hay que hacer es que se reúnan y que se sienten y que cada uno conozca sus prácticas y sus proyectos digamos Argentina es un país que está bastante difícil en este momento pero bueno tampoco tiene que ser Argentina tenemos Uruguay tenemos Perú tenemos digamos la Ladi tiene mucha diversidad la Ladi Cuba manifestó interés en este proyecto pero ahora estaban con una actividad local pero dijeron que la semana que viene se ponían con todo para ver qué nos podían mandar yo lo que estoy haciendo es armar una carpeta de toda la oferta argentina y latinoamericana para moverme allá tengo algunos lugares previsto entrevistar como el Burgo que mencioné antes el Polimoda de Florencia la Bienal de Venecia y el Elisaba de Barcelona y veré también si quedó algún contacto de los que había arrimado Teodoresco en Alemania porque también voy a andar por ahí y bueno en todos lados voy a sacar la carpeta Ladi gran trabajo gran dedicación y gran compromiso y esperemos que el compromiso que uno genera sea realmente apropiado y aprovechado por nuestros diseñadores y nuestros emprendedores de América de América Latina ¿no? esto es muy importante es importante la reunión de la semana que viene para abrir el abanico para analizar de conjunto una cantidad de cosas y bueno yo creo que son momentos oportunos son momentos necesarios para el cambio hay que prepararse el mundo está fuera de la puerta y hay que lo decíamos en el módulo anterior ¿no? hay que hay que desarrollar toda una 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 forma de relacionarse porque en base a eso resulta se pueden apreciar los resultados quedándose mirando mirando las nubes en casa o quejándose no lo vamos a lograr la importancia de la vinculación con las universidades con las cámaras empresarias con la ADI y poner en contacto con la gente dentro de lo que llamamos el concepto este de la latinidad a la ADI me parece más que valiosa lamento que el amigo del burgo no haya podido conectarse estaba tratando pero no lograba me puso un mensaje en privado así que bueno pero él tendrá ocasión de recibirnos como siempre hasta con un buen este con un buen asado a fin a fin de la reunión del jueves a la canasta si si por supuesto así son las reuniones de la ADI son a la canasta y eso es una forma de mantener justamente el espíritu del cuerpo ¿no? Luis solamente un brevísimo saludo y ya nos vamos para el fin de semana de tu parte un saludo para tu invitación no al contrario gracias por la participación y un gran abrazo por todo el trabajo hecho un saludo para el querido Nicolás Moretti y nos estamos viendo el jueves gracias amigos gracias por acompañarnos un nuevo un nuevo viernes para pensar lo que nos puede aportar el diseño como generación de un cambio de las condiciones de vida de la comunidad de las sociedades del país y del continente un gran abrazo y estamos donde vos estás con agenda 21 agrego el saludo de Cristina que al no estar pero me acaba de mandar por favor dale un saludo a nuestra gente gracias compartimos agenda book 21 un espacio para pensar y dialogar un punto de encuentro en www.conexionabierta.com puntuar donde vos estás what a wonderful world I see skies of blue and clouds of white the bright blessed day and the dark sacred night and I think to myself what a wonderful world the colors of the rainbow so pretty in the sky are also on the faces of people going by I see friends shaking hands saying how do you do you you you